Esta es de Crackheads. De la hermana, ¿puede no ser de la hermana? ¿Cuál es tu icono? No, me gustaría citar a los buenos compañeros de fiscales que están cumpliendo 30 años. Y con un himno generacional que dice así. Esta no es una canción, es un insulto radical como quisiéramos mear en un casco militar. También podríamos quemar una bandera de renovación nacional. Ver tirado en un basural, uno que otro puto general. Vi un curafacho y maricón. Vamos a una pausa con Gabriel Gorich.